Música El miércoles 16 de marzo se realizó la presentación de la primera auto-evaluación institucional de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en la sala del Consejo Superior. La iniciativa surge por parte de la UNAJ, es un proceso bastante común que es una auto-evaluación que en determinado periodo la universidad debe hacer, es interesante además el proceso que inicia la UNAJ porque es una universidad todavía muy joven, tiene pocos egresados, aún así hay una decisión del rectorado de hacer un proceso de auto-evaluación en profundidad con una instrucción muy concreta por parte del rectorado, así que es una iniciativa más que interesante porque además la auto-evaluación después es un insumo que utiliza la CONEAU para ir evaluando externamente a la universidad, así que ese es el proceso que estamos iniciando ahora. Son nueve ejes orientadores que estableció el Consejo Superior que guían un poco todo el trabajo de consultoría y de auto-evaluación. A su vez, de esos ejes, después en concreto la consultoría lo que hace es como transformarlos en distintas dimensiones para ir procesando toda esa información porque hay una decisión también del rectorado que es que sea un proceso muy participativo. En realidad la Ley de Educación Superior, la 24.521, establece que cada seis años habría que hacer una evaluación de la universidad. Entonces nos parecía muy interesante sentarnos a hacer lo que se llama una auto-evaluación, o sea, evaluar, elaborar juicios sobre qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, si hemos cumplido lo que queremos, qué nos falta, cuáles son los errores que hemos cometido, qué aspectos deberíamos profundizar, qué aspectos mejorar, y esto visto no solo desde las autoridades. Las autoridades siempre tendemos a tener una visión como más, yo te diría, más armónica o más celestial de la realidad. Es muy importante que en este tema, que es el análisis del conjunto de la universidad, no participen solo las autoridades, sino la comunidad universitaria, los estudiantes, los no docentes, los docentes, todos, de modo tal que tengamos una visión en común de dónde estamos parados, qué hemos hecho y qué es lo que queremos hacer. La auto-evaluación es un proceso por el cual las universidades analizan su recorrido, identifican logros y dificultades en la implementación de su proyecto institucional y se plantean objetivos de mejoramiento. ¡Gracias!